en este vídeo te voy a enseñar a cómo hacer acotaciones en 3d con el apoyo de este poderoso programa autocad y bien vamos a darle los créditos al mi buen amigo diego que fue la persona que diseñó estas válvulas de compuerta y realmente pues fue un trabajo maravilloso que hizo y gracias a él pues tenemos esta maravillosa válvulas que realmente pues nos facilitan el día a día a la hora de querer proyectar nuestras maquetas pero bien chicos vamos a comenzar con el vídeo así que quédate al final del vídeo bien chicos para poderles explicar el método de cómo poder acotar por ejemplo todos tus elementos en 3d nos vamos a apoyar de este cubo bien aquí el comando fundamental que vamos a necesitar es pues trabajar con el comando ucs chicos que prácticamente este comando es el que te va a permitir modificar las coordenadas en este caso x y y z también vamos a hacer el ejercicio vamos vamos a hacer la simulación de que vamos a querer acotar esta cara por ejemplo de mi cubo lo único que voy a hacer es lo primero es ejecutar el comando ucs en este caso yo voy a tocar este punto y este punto de aquí chicos bien como pueden ver chicos yo tengo que tener mire aquí tengo que tener x y la z tienen que recordar ustedes que z es volumen bueno esta configuración que tengo yo chicos me va a permitir dibujar en este plano en este plano que están viendo ustedes nuestra cuota bien con el comando de ley vamos a hacer la primera acotación voy a darle un punto aquí a este extremo y miren chico ya tenemos la primera cota mire ahí está esto quiere decir chicos que una de mis configuraciones este fue el modo mire esta línea que está aquí es el valor de las y que tenemos aquí y este valor que está aquí es el valor de las x quiere decir que dentro de este plano chico esta cara mire esta cara que estamos viendo aquí es donde se nos va a formar lo que es la cota y de esta forma pues lo vamos a poder pues acotar y poder ver nuestro plano la forma que se va a desarrollar lo bien vamos a contar ahora esta parte de aquí chico y que es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo mismo vamos a ejecutar el comando ucs vamos a tocar en este caso esta cara esta cara de aquí y tenemos que tener en cuenta chicos bueno aquí tenemos la configuración perfecta y bien mire como ustedes pueden ver la zeta nos quedó hacia el lado sur mire aquí está eso quiere decir que a la hora que yo dibuje o que tire mi cota mire ahí está mi cota se va a dibujar en este cuadrante muchachos y vamos a proceder a hacerlo mire le vamos a decir de ley vamos a tocar este punto el punto de aquí miren ahí está miren como pueden ver lo que hace esta configuración es que tu cota te va te va a permitir moverse tanto en el sentido bueno sobre todo se va a desplazar en el sentido de las y así que miren ahí está y aquí tendríamos prácticamente este cubo bien vamos a cambiar ahora aquí nuestra vista pero miren chico y un dato muy pero muy importante y es que cuando yo trabajaba en 3d siempre se terminaba pues se me terminaba modificando lo que es este cubo donde te permite ver las diferentes vistas y bueno entonces mi figura terminaba de cabeza y bien una vez que ya tenemos esta configuración chico como vamos a restablecer nuevamente nuestro sistema de coordenadas ejecutamos use ese ente y vamos a presionar la tecla w y ahí está por ahí está como pueden ver muchachos miren ahí está ya tenemos la configuración por default que nos aparece cuando abrimos un archivo de nuevo y miren aquí está espero que pausen el vídeo y regresen para que ustedes vean que anteriormente teníamos pues otra configuración y ahorita volver que normal bien vamos a hacer nuevamente miren esto vamos ahora que le vamos a cortar esta esta cara de aquí que es lo que vamos a hacer chicos nuevamente use ese vamos a tocar este punto de aquí vamos a tocar este punto de aquí y ahora chicos vamos a ver perdón use ese tocamos este punto de aquí y este punto de aquí bien aquí tenemos que jugar mucho con el cursor hasta que tengamos miren ahí está tenemos la configuración perfecta chicos aquí está y es que lo que yo necesito que ustedes comprendan es lo siguiente mire esto va a ser mi x y esto va a ser mi y chicos bien eso quiere decir que a la hora yo de acotar me va a acotar en esta cara bien la zeta siempre es volumen chicos aquí está porque le digo que es volumen porque vamos a hacer el ejemplo con este círculo cuando yo le digo extruir miren ahí está el volumen me lo va a dar en el sentido de la zeta ya sea en lado negativo o lado positivo ahí está chicos miren ahí está y esto que ven aquí me lo dibujó ahora bien si yo muevo este círculo si lo plasmamos aquí miren ahí está chicos es como que aquí se dibujó en este cuadrante en esta cara chicos que sería esta cara de aquí bien vamos a pasar ahora a hacer la acotación con el comando dli tocamos este punto tocamos este punto de aquí y listo chicos miren ahí está ya tenemos nuevamente miren aquí está y vamos a finalizar pero miren chicos si se dan cuenta y lo voy a hacer si yo le doy aquí miren cómo se va miren cómo se mueva mi pieza entonces que es lo recomendable que tienen que hacer una vez que modifican el uss y ya obtienen por ejemplo la cota que necesitan uss no lo olviden w listo chicos miren ahí está cuando yo le dé aquí en esta esquina miren se va a girar y no vamos a perder totalmente el sentido no es de nuestro elemento bien para finalizar el vídeo ahora vamos a hacer de esta configuración y cs tocamos este punto tocamos este punto de aquí y con vamos a comenzar a mover en este caso con f8 activado aquí está chicos miren ahí está a ver listo chicos aquí lo tenemos miren esta es la configuración que necesitamos nuevamente x y y zeta es el volumen que es esta línea que estoy haciendo aquí eso quiere decir que cuando yo tire mi cota de este punto a este punto de aquí aquí me va a generar mi cota en la parte inferior bien vamos a hacerlo de ley tocó este punto tocó este punto de aquí y bajamos listo chicos de esta forma miren ya logramos generar lo que son las cotas en los cuatro por ejemplo las cuatro caras nuestro cubo y bien espero que este vídeo te guste no olvides suscribirte activa la campana un like y nos vemos en un próximo